Hola queridos sobridentes, el día de hoy fueron rescatados para lograr una misión para encontrar la cura contra los zombies sé que varios de nosotros hemos perdido familiares, personas que queríamos y animales pero aún así tenemos que tener fuerza para hacer esta misión y sé que tal vez encontrando la cura nuestros seres queridos no regresen pero tenemos que afrontarlo y podremos tal vez, solo tal vez, curar a algunos de los que están ahí abajo y los que no estén destrozados, vaya y bueno, les deseo suerte y espero que no perdamos a ninguno más porque sería malo, sería muy feo perder a más personas sería trágico sería lamentable, de verdad pero bueno, ahora sí se pueden presentar bravo, bravo eso me pasa por silenciar el OV bueno, ahora que se presente Fabri no, 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 yo te diré no, 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 tú, tú, tú está bien, está bien, yo voy pásale, Ciel, pásale bueno, Fabri, Alexby, Moon me presento, soy Ciel andro pa' los cuates o como me quieran decir pues yo en mi canal básicamente hago gameplays directos, traducciones, doblajes y hay alguna otra cosa por ahí interesante algunos de ustedes yo tuve el gusto de conocerlos personalmente a Fabri lo vi ayer en mi directo si no mal recuerdo chicos, la verdad es que espero poder llevarme bien con todos ustedes espero vivir grandes aventuras que no haya tantos travesuras, verdad y que pues nos la pasemos muy bien 4Craft, la verdad es que se ve una serie muy buena yo siento que va a ser muy buena voy a echarle ganas y voy a estar aquí presente con ustedes para quien guste pues jugar, grabar algo así pues no sé, alguna aventura ir en dúos, en tríos, en cuartetos como sea estoy dispuesto chicos y pues bueno enhorabuena por la serie Moon va a ponerse buena salúdame, soy tu fan gracias fue un re discurso fue un re discurso yo no quiero pasar ahora pasamos Alex pasale pasale Fabri ¿por qué de acá arriba? porque no bueno me presento me llamo Fabric Walker Fabricio con Z mucho gusto y nada me invitaron a esta serie y siempre quise hacer una serie con demás youtubers me parecía interesante porque nunca había conocido otros youtubers en tal o sea siempre hice contenido solo individualmente y bueno esta es una nueva experiencia un nuevo ¿cómo se dice? una nueva serie una nueva aventura que digamos que vamos a tener que descubrir cada uno por su lado como lo interprete cada uno y va a estar copado va a estar copado porque es conocer gente nueva y como dije nuevas experiencias así que nada eso bravo y bueno suerte a todos bravo 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 si más que nada eso es conocer gente nueva que chido mi turno ahora vas Alex hola soy Alex youtuber independiente con amigos hola Alex a veces me siento y a veces así bravo estoy nervioso estoy nervioso vale solo les digo que disfruten y sean felices bravo 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 ya se murió de vuelta a ver yo soy Mugknight o como me conocen la Mugna y pues bueno este yo no yo apenas te conozco bueno soy una creadora de contenido que no hace mucho acaba de crecer en esto y la verdad este soy una creadora de contenido soy como dicen una vieja sin derechos porque soy youtuber y nada más pues bueno estoy muy feliz de volver a estar juntos o sea de conocer a más personas y estar con los viejos amigos desde que empecé a todo esto y literal tampoco desde que ya cabronable bien tampoco conocía a varias personas así como así a diaballers que ni siquiera hacía skims en ese entonces pero agradezco que nuevas personas y personas ya hace años que las conocía estén en esta serie la verdad lo agradezco mucho y sé que esta serie nos llevará a bastantes nos llevará a bastantes aventuras buenas y chicas 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 buenas y chicas 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 bonitas palabras me hicieron llorar y ahora una sorpresa para los mexicanos para el puente del pachangón mijo no y eso que estaba hasta las chanclas y no me recuerdo dónde se botó igual que Alex mira por eso está por eso está por eso pero que nos podemos buscar el control ya el botón digo si si no 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 se ha encontrado ven 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 por eso teníamos que traer el cielo porque él le sabe ok y ahora sí ¿quiere bajar? ¿en serio? no 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 te recomiendo que lo pongas ahí pendeja yo ay ya vi yo ay bájate la hicieron con no te rolas todo no te rolas todo no te rolas todo hermano no te rolas todo todo pistola en el cofre me parece alguien agarró la otra alguien agarró la otra no Alex creo voy bajo 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 ten cuidado ten cuidado reviviendo Alex bien el esqueleto el esqueleto me hizo Ñ Ñ Alex atrás tú ya voy a tomar más vamos gracias Alex, ¿de casualidad te has combinado? Yo odio lo de la pantalla, esta haciendo pam pam pam, me molesta mucho Un enano, gracias Pregunta, ¿ustedes me están viendo con una skin diferente o con una skin de un tipo con Un pedazos Pongan, pongan bloques No tengo bloques, no tengo bloques Oigan, solamente pongan la puerta y ya esta ¿Es tan difícil, eh? Yo pongo, yo pongo, yo pongo Bien Ah, este lugar esta bonito, ¿quieres...? Ah, pues es aquí la salida, es por acá Listo, es por acá Vamos Aquí, para allá arriba Mira, listo, para allá allá Una hacha No tengo ¡Una mariposa! ¡Miren! Creo que a Anthony no le va bien el chat de voz, ¿verdad? Claro, por eso, por eso, porque parecía como si estuviera muteado No, no, en sí no le va bien el server A ver, voy a ver el tabulador Ah, sí, ya vi Ah, perdón No sé Bueno, no es mucho spoiler No, 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 eso sí, eso sí, echalo bien TikTok Eligieron muy buena la voz para el Bowser, la verdad No quería decir nada, pero... Era mi voz Epic, papo Una pregunta Vale ¿Tienen estar todos juntos, o nos separamos? No, todos juntos, ¿verdad? Eso me voy a preguntar, porque ahora, ¿qué sigue? Ahora, ya estamos, pero ya estamos tipo... ¿Liberados? ¿Ya pasamos la primera parte, digamos? Ya hicimos lo que teníamos que hacer No, tenemos que liberar el... El lobby Ah, ¿todo de la ciudad? No, no, el lobby, tenemos que liberar Ah, ¿todo? ¿Todo? ¿Cómo? Sí, todo el lobby ¿Todo el lobby? O sea, ¿el edificio en el que estábamos? Solo el edificio, sí, sí, sí Ah, pues ya lo liberamos, ¿no? Bueno... No, no, hay spawn Hay spawn No, le tengo algo que hacer, así que pues, ven Ah, bueno, pues tenemos que volver Ah Vengo, no, no, no Si quieres, yo termino directo y vuelvo a iniciar directo, ¿ok? Dale Bueno Ok, ok, voy a empezar a picar Yo creo, chicos, que lo mejor es que, como en las series de The Walking Dead, o... Incluso en el juego de Left 4 Dead Libro mágico Ah, no Tal vez es Luis Mira, se metió Tal vez es Luis Se está... Creando su personaje No, 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 deja Que sea un libro mágico Vale Vale, el libro mágico ¿Qué está haciendo con el...? ¿Te lo vieron? What the fuck? Estaba moviendo raro Echate un poquito de vaselina Ey, no mamen Un 75% de los que ven mi contenido No está suscrito al canal Si tienes huevos, dale al botón rojo Y si tienes muchos huevos Activa todas las notificaciones y comparte esta madre Muchas gracias Todo mi ass Mi sombio Mi sombio Mi sombio Le robó a toda la cosa esélicamente ¿Era show? Si, si Lo estoy Lo estoy ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Persona, corran, corran, corran Viene una horda Una... ¿Una que? Una horda ¡Lo están matando! Todo se ve feo Ayúdame Listo Listo, listo Entonces hay que dejar la cama ahí Falta Wicho Ah, cierto, voy a hacerme unas herramientas Dale, dale Al hacer El servidor Bueno, al hacer este mundo Una persona se quedó AFK Por varias horas No, no, chis Chis, en serio, no, chis Oh, un enano Hay que matarlo Para que no se refusca No, qué malvado Pensé que no se iba a morir Lo siento Nadie me quiere Yo sí La azoté tanto que me caí para atrás ¡Mongo, este P! No, ya sabía Ya sabía Todos los vatos son igual Encima, güey Oye, haz este P acá en la cama Moon Oye, una pregunta Ustedes tienen todos los... ¿Qué? ¿Qué? Jajaja Está persiguiéndome ¿Qué? 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 Estoy bien Sí Ah, yo solo tengo cuatro ¿Por qué? Porque cada vez que mueres Se te va quitando medio corazón ¿Te ves comida? Hasta que llegues a cero Y te salgas de la serie Sí, no sabías ¿Es tu serie? ¿No sabías? No Entonces el administrador nunca me dijiste Jajaja Nada, son mentiras Jajaja Me das, me das cora... Me das comida Bueno, ¿ahora qué hacemos? Me das comida Bueno, tocaba liberar la zona, ¿no? Habían dicho A ver, la idea es... Mira, mira, mira La idea es... El objetivo es limpiar esa zona Pero... Hay que ponernos armadura Que esté tu casquito Y cosas así, ¿no? Ah, ok, ok ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡No! ¿Por qué siempre matan a la puta? Va a la pérdida Va a la pérdida Pobre ¿Sí? ¿Qué te pasó? ¿Cómo que qué me pasó? ¿Te competiste en zombie? ¿Soy zombie? ¿O te competiste y nos empezaste a atacar? Sí ¿Alguien tiene mi arma? No Me quedé sin nada No, no, lo mataron a él El zombie vino de otro lado Oiga, chavos Creo que sí Creo que sí se me hagan ¿Cosas no están aquí abajo? Sigan Sigan tus cosas Voy, voy O creo que son las de Moon, no sé Mira No, no son de él ¡Ay, ese es de Moon! ¡Ese es de Moon! Ah Yo me voy a dedicar a picar piedra Por si quieren Para hacer armas de piedra Sí, ya no tengo corazones Vale, yo voy a picar pura madera ¿No tienes corazones, Moon? Yo no tengo tres ¿Y ahí sí se spango ya? Sí Pero no de ese tipo ¿Vale? Te voy a explicar Es que me maté por la pérdida ¿Ahora? Podría ser directo Roblox No, gente Ahí no ¿Qué cosa? Voy, voy No me voy a caer, ¿no? Uy Uy, uy, uy ¿Qué es un spawn? Me da mal eso Eeeh ¿Querés que ataquemos o esperamos a los demás? ¿Qué? Bueno, eeeh Cuidado, cuidado, cuidado Ah, no lo vi, no lo vi No se muero Me dejaste solo ¿Qué hacemos? ¿Rompemos todo esto? Bueno, sí, ya Pico, pico Bueno, no, amigo ¿Qué cosas? ¿Ale, hiciste boss? Ah, ok, 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 ok Y... Y bueno, ahí ¿Y todo esto? O sea, ¿qué hacemos? ¿Hacemos guerra y lo rompemos? ¿O lo querés tener boss? Que sos acá como... Yo digo, ¿no? Porque no sé hasta qué punto Qué reglas hay Tipo, no mencionaron mucho Agarra un bloque No me gustaría robarme todo Ok, ok Bueno, ahora vas a hacerlo Bueno, tengo miedo de perder muchas de las cosas Pero, bueno ¿Qué es eso? ¿What? No, no, querés subir, querés subir Vamos a esperar Vamos a subir, vamos a subir Tengo mucho miedo Esa cosa de acá no es un adanjo Bueno, a ver Pico molada por aquí Según yo, sí es un adanjo Pero está muy oscura Tengo miedo Vamos a ponernos una torcha en la mano Vale Por aquí no Uh, palanquitas Vale No puedes andar ¿Qué es esto? Hostia Uy Mira, mira, mira Uy, hostia Mierda, mierda, mierda Bueno Vamos por aquí atrás Así detectamos una trampa Bueno Uh, desactivamos Vale Uh, tesorito Uh, zapatillas Hostia Esto me lo voy a llevar Vale Oh, pero que se viene aquí Mierda Otro cofre A ver Coño En general Este agarro Lo quería agarrar Hostia Otra zapatillas Esas se las voy a dar a Moon Day Cuando salga Está bonito Muy cute Otra zapatillas Tengo un saludo Tengo un saludo Tengo un saludo Gracias por ver el video.